Jordan Carrillo considera que Nacho Ambriz aporta mayor confianza al plantel de Santos. Jordan Carrillo lamentó que los malos resultados logrados hasta el momento por Santos Laguna en el presente torneo hayan derivado en el despido de Pablo Repeto como director técnico, pero ahora con Nacho Ambriz al relevo destaca el retorno de la confianza al seno del equipo. El volante, quien se estrenó como goleador y registra una asistencia en seis jornadas, manifestó esto ya es pasado. Lamentablemente las cosas no salieron como queríamos con Repeto, pero ahora estamos comprometidos con Nacho, quien creo nos aporta mayor confianza y nos regresa esa chispa que teníamos. Nos hacía falta, es un ícono de la Liga MX y el fútbol mexicano, estamos muy contentos. El futbolista seneloense, quien comenzó su proceso en fuerzas básicas de Santos con el representativo Sub-15 en 2016, sabe que ahora es turno de los jugadores de responder en la cancha. Me siento contento y con muchas ganas de seguir mejorando, de ir tomando ritmo en los entrenamientos, y la idea del profesor Ignacio Ambriz en lo grupal nos sentimos muy bien. Todos estamos trabajando para reconectar con la afición y tener buenos resultados, expresó. Señaló que poco a poco irían tomando la idea del nuevo estratega. En los entrenamientos nos hemos visto bien y estamos con ganas de tener buenos resultados. Es importante ir mejorando en el día a día, agregó. Luego de su experiencia en el fútbol europeo en el Sporting de Guijón de la segunda división de España, Jordan lo tomó con una experiencia que le está ayudando a ver el fútbol de una manera distinta. Claro que no fue fácil regresar de Europa, pero fue un aprendizaje, un momento de mejorar y ahora voy a dar todo para que nos vaya bien en Santos, dijo. Ahora se alista para el compromiso contra el equipo de la UNAM. Una dura prueba en este inicio de la era de Ambriz como albiverde. Enfrentaremos el partido frente a Pumas con muchas ganas, con actitud e intensidad de querer ganar, de pelear cada balón, trabajaremos para que se nos dé el resultado positivo. El equipo lagunero dirigido por Nacho Ambriz se medirá ante los Pumas de la UNAM, el próximo domingo en punto de las 18 horas en la cancha del Estadio Olímpico Universitario, de la capital del país, en donde buscará su primer triunfo como visitantes en el torneo clausura 2024. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar ahí abajo qué te parecieron. Da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima.